Amada Sánchez participó junto a nueve competidores de los diferentes municipios del departamento de Managua y dos de mercados capitalinos. Logró el primer lugar gracias a una receta recibida de generación en generación. Cebolla, chiltoma, tomate, ajo, culantro. Luego pusimos la paella, cojo al fuego, luego le pusimos margarina, luego se le agrega la leche, la crema y luego el pescado. ¿Esto es algo que usted viene de herencia de familia, el amor hacia la cocina, la gastronomía? Más que todo amor hacia la cocina y viene también de la familia. ¿Esta sopa es muy tradicional en el municipio que usted está representando? Sí, sí, es muy tradicional en el municipio de Matiare. El segundo lugar de la competencia lo obtuvo el participante del municipio de San Francisco Libre y el tercer lugar del municipio de Ticuantepe. 7.000 en el primer lugar, una cocina de dos quemadores y el derecho a representar a Managua en el concurso nacional del Festival de Sabores de Cuarema a llevarse a cabo el 4 de abril en el departamento de Somoto. El segundo lugar se va a llevar 5.000 córdobas, el tercer lugar se va a llevar 3.000 córdobas. El próximo 4 de abril será el concurso nacional a realizarse en Somoto, departamento de Madrid. Amelia Calderón, TV Noticias.